Solo un super queso lo da todo por el hockey. Yo también soy super queso y por el hockey lo doy todo. Pero dejad mi traje, que no es una pelota. Esto sí que es darlo todo. Ahora Mini Babybel te trae el Super Mini Hockey, el juego más emocionante para retar a tus amigos en el recreo. Con Mini Babybel, un super mini hockey para un super recreo.